A pesar de que la afluencia de solicitantes en el Registro Nacional de las Personas es mayor en estos días, aún no se envía la orden de elaborar los fines de semana, como es costumbre cada cuatro años. La registradora Glenda Hernández comentó que hasta los momentos no reciben instrucción alguna. Todavía no tenemos información oficial sobre si se elaborará el fin de semana. Hasta el momento el trabajo se desarrollará en jornadas normales de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, mientras nosotros no recibamos oficial de comunicación. ¿En las elecciones pasadas se trabajó los fines de semana? Sí, efectivamente, es normal. Siempre autorizan generalmente dos fines de semana antes de la fecha de las elecciones. Por otra parte, los solicitantes de cédula realizan diariamente larga fila reclamando su identificación personal, mientras algunos activistas hacen de la suya acelerando trámites a sus allegados políticos. Cerca de 300 tarjetas de identidad son entregadas diariamente en Choruteca. Bueno, muchísimas gracias, Arlen. Quiero informarle a los ciudadanos del municipio de Choruteca que aquí en la cabecera municipal de Choruteca tenemos ya casi ocho días de estar trabajando con el mismo trajil de personal nuestro que estamos trabajando adentro. Estamos entregando la mayoría de identidades, más de mujeres que de varones, pero lo que nos alegra, Arlen, es que la gente está haciendo caso omiso a la cuestión, está viniendo a reclamar su cédula y esto lo puede mirar usted que a diario estamos entregando. Hay muchos que vienen hasta hoy, tienen tramitada la cédula desde hace mucho tiempo y vienen hasta hoy. ¿Por qué? Bueno, hay gente que sinceramente quiero informarle que la gente como tiene que estarla cargando, como algunos animales, alguna gente, sinceramente yo siempre he dicho en las entrevistas anteriores, hay gente que tiene muchas cédulas rezagadas, no las vienen a traer. Nosotros hemos estado haciendo hincapié en este programa de ustedes y en algo otro, que vengan a reclamar, que tengan una tarjeta, que vengan a reclamar al registro, hay bastante y eso nos ha ayudado un poco porque ha estado evacuando los casilleros, han estado caminando al par del ciudadano. ¿Cuántas son las que vienen a reclamar diario? Bueno, hasta ahorita está el momento, de los ocho días que estamos trabajando después del viaje, hemos estado entregando 150 mujeres, 120 varones y no ha bajado, es de todos los días y eso nos alegra porque la gente parece que quiere ir a las elecciones para el 29 de noviembre. Algunos trabajadores esperan que la orden de elaborar los fines de semana se emite en los próximos días, pero desconocen cómo reaccionará el sindicato a esa medida que tomará esta dependencia estatal. Harling Ordóñez, Noticiero, Paso a Paso, siguiendo la noticia. Gracias. 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 Gracias.